¡Hola y bienvenido, bienvenido una vez más a Spanish with Vicente! Hoy voy a hacer un vídeo totalmente diferente a los que suelo hacer. Te voy a enseñar español, sí, vas a aprender un montón de español. Pero aparte, vas a aprender la comida de España, sobre todo, la comida del sur de España, de Andalucía. En concreto, de Málaga. Hoy vamos a hablar de productos típicos que comemos aquí, en Andalucía. Y aparte, por supuesto, pues vas a aprender algo de español. Porque yo, viendo todos estos productos, ¿qué quieres que te diga? Pero tengo un hambre que da calambre. Así que si quieres aprender de qué comemos los andaluces aquí en España, este es tu vídeo. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, bueno, pues como ya sabes, aparte de la Academia de Español Online, estoy preparando experiencias de turismo idiomático aquí, en Málaga, en el sur de España. Y en concreto, esta semana, ahora mismo, mientras te estás viendo este vídeo, estoy con un grupo de 6 estudiantes en un pueblo de Málaga. Y aparte de hacer un montón de actividades, pues también, por supuesto, se ponen las botas. Se hinchan a comer. Y prueban un montón de productos locales. Siempre, 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 comida de la zona. Y aquí vamos a ver algunos de los productos que van a comer estas estudiantes, que van a venir en concreto, que ya están conmigo ahora mismo esta semana. Bueno, pues vamos a empezar. Y sí, por supuesto, aunque vais a venir aquí a España a aprender español, vamos a beber vino. Un poquito de viñito, ¿no? Y para ello tenemos los vinos más famosos de Málaga. Porque tú conoces el vino tinto, el vino blanco, y también a lo mejor conocerás el vino rosado. Pero si te quieres pillar el puntillo, tenemos diferentes vinos. Aquí tenemos el vino más conocido de Málaga. De Málaga, ¿eh? Es el vino Moscatel, ¿vale? Es el vino Moscatel. Y este, en concreto, es de un pueblo muy conocido, porque hacen vinos en terrenos verticales. Y también, en la misma línea, tenemos otro producto, que sería el vino dulce, que es muy parecido al Moscatel. En este caso, es de la misma bodega, bodegas Dimove, que son unas bodegas que están en un pueblo que se llama Moclinejo, y hacen un vino espectacular. De hecho, este vino es mano de santo. ¿Qué quiere decir? Que es un vino muy bueno. De hecho, este vino lo venden en los restaurantes Michelin, aquí, en Málaga. Si buscas en internet, Caleja Restaurante. Y por último, por supuesto, pues también les voy a dar un vino blanco, ¿ok? Sí, que lo prueben. Y con el vino, ¿qué pega? ¿Qué pega con el vino? A ver, ¿qué pega con el vino? Cuando hace solecito y tal, ¿qué pega? Cariño, ¿qué pega con el vino? Unas aceitunitas, ¿no? Unas aceitunitas, pues claro. Tenemos las aceitunas, una de las más conocidas de Málaga. En este caso, no son de una tienda local, es del Mercadona, del supermercado de toda la vida, pero estas sí que son las aceitunas que consumimos aquí en Málaga. Chupadeos. Aquí pone dedos... Olvídate, olvídate. Las chupadeos. Que son aceitunas que vienen con un aliño, alinear, y ahí tenéis todo el aliño. Lo podéis ver, el aliño... Este es el aliño, ¿vale? ¡Qué buena pinta! Sí, tiene un pintón que no voy a ver. Están buenísimas. ¿Y por qué se llaman chupadeos? Porque te vas a chupar los dedos. Y cuando la comida está buena, te chupan los dedos. Esto está para chuparse los dedos. Te vamos a empezar con el plato fuerte. Vienes a España, y tú quieres comer jamón. Pues claro que quieres comer jamón, porque vienes a España, y yo te voy a dar jamón, porque cómo te voy a traer yo a conocer la gastronomía de España, y no te voy a dar un buen jamón serrano. Pero no sólo te voy a dar jamón serrano, vamos a subir el nivel, para que no te engañen cuando vengas a España. Te estoy hablando del jamón ibérico. ¡Ibérico! Jamón ibérico, que sí, que es jamón serrano, sí. Pero este es de una calidad superior, y lo vas a ver con tus propios ojos. Que no te den gato por liebre. Que no te engañen. Que no te den gato por liebre cuando vayas a los bares. ¿Ok? Aquí tenemos dos tipos de jamón, ¿vale? Y estás viendo que claramente, hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en el color entre este jamón, y este jamón. Y es porque estamos hablando de lo que el animal ha comido. Bellota. ¿Ok? Los dos son jamones de bellota. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que este, el animal, sólo comió el 50% de su dieta de bellota, y en este, que estás viendo aquí, el animal comió 100% bellota. Esto es... mano de santo, si te gusta el jamón. Esto, con un buen vino... ¡espectacular! Eso sí, el de bellota 100% cuesta un ojo de la cara. Vas a tener que empeñar un riñón para poder comprar... A ver, ¿verdad? Son ciento y pico euros el kilo. Es un jamón muy caro. Muy, muy caro, pero... Lo vale. Lo vale. Lo vale. Se paga. ¿Vale? Dentro de los productos ibéricos, tenemos el jamón serrano, y aquí en España ya sabes que tenemos el chorizo. Pero es que aparte, tenemos también salchichón. ¿Vale? El salchichón es un embutido, es un tipo de embutido. ¿Ok? Cuando hablamos de embutidos, aquí estamos, hablando del salchichón. ¿Vale? Y esto es salchichón ibérico de bellota. Cuando un producto español es ibérico, estamos hablando de la calidad, de la vida y la calidad de la alimentación que ha tenido el animal con el que se ha hecho el producto. ¿Ok? En este caso, es de bellota. Eso significa que el animal ha comido bellota, y ha estado moviéndose en el monte. Vamos a dar una vuelta por Andalucía, y vamos a salir de Málaga. Vamos a dar una vuelta, y nos vamos a ir a Cádiz. ¿Ok? Me he tenido que desplazar, porque le quería dar algo de pescado a mis estudiantes, y aunque en Málaga tenemos un montón de sardinas, tenemos sardinas para aburrir, yo no le quería dar una lata de sardinas. Así que me he ido hasta Cádiz, el sur-sur de España, Cádiz, y me he ido hasta un pueblo que se llama Barbate, donde se pesca el mejor atún de España, el atún de Almadrava, que es un tipo de pesca milenaria. Se lleva haciendo miles de años. Y aquí he traído dos productos, y vas a aprender una expresión nueva. Sí. Aquí en España, cuando queremos expresar que algo está muy seco, que necesitas beber agua, que está muy seco, vaya, decimos, esto está más seco que una mojama. ¿Y qué es una mojama? Esto es una mojama de atún. ¿Ok? Esto es básicamente atún seco. ¿Ok? Ahí lo tienes. Mojama extra. ¿Ok? Mojama extra. Mojama de atún de Barbate. Barbate es un pueblo de Cádiz, donde principalmente se pesca este atún. ¿Ok? Y esto es básicamente atún de Almadrava seco. ¿Y por qué decimos más seco que una mojama? Porque después de que te comas un par de trocitos de esto, necesitas beber un montón de agua. Te da muchísima sed. Se te seca la boca. Se te seca y necesitas beber agua. Por eso tenemos esta expresión tan conocida en España, que es cuando algo está más seco que una mojama. ¿Ok? Aquí lo sabes. Y aparte del atún, pues también, les he comprado paté de atún. De Barbate también. ¿Ok? Paté de atún. El paté, normalmente, es un producto que se hace con... con los patos, con el hígado del pato. Pero a mí, personalmente, pues no me gusta, más que el paté, no me gusta la forma de hacerlo, de cómo lo hacen con el animal. Al fin y al cabo, esto es pescar un atún, y con una parte hacen la mojama, y con otra hacen el paté. ¿Vale? Esto es paté de atún en aceite de oliva. Y si vas a comer paté de atún, ¿qué necesitas? Aquí vas a aprender una palabra que no vas a aprender de ningún lado. Necesitas una regaña. Y tú estarás diciendo, ¡una regaña! ¿Qué es una regaña, Vicente? ¡Pam! No. Una regaña es una regaña. Una regaña es esto. ¿Ok? Es esto. Esto es una regaña. En España, somos muy de tapear. ¿Ok? Tapeamos mucho. Y cuando nos ponen para tapear, siempre nos ponen un poquito de pan, pero también nos ponen piquitos. ¿Ok? Yo ahora mismo aquí no tengo piquitos para enseñar. No, mira, yo aquí tengo más regañas, aquí. ¿Ok? No tengo pan, tengo regañas. Hay piquitos que tienen otra forma, pero esto, que son cuadrados, son cuadraditos, son regañas. Y se usan para acompañar normalmente los patés, o los embutidos, como el jamón, por ejemplo. Y esto es la leche. Esto está buenísimo. Esto está hecho con aceite de oliva. Nada de aceite de girasol. No. Aceite de girasol, no. De oliva. Y para acompañar también las regañas, también tenemos otro paté, pero en este caso, de aceituna negra. ¿Ok? Es un paté de aceituna negra, también de Málaga. Aquí todo es de Málaga. Bueno, no sé por dónde viene. Pero bueno, da igual. Mira, para acompañarlo con crackers. Crackers, en inglés. Regañas, en español. ¿Ok? Y ahí lo tienes. No, no. Regañas, no. Regañas. Eh... ¡Ostras! Que me he olvidado de algo. Se me ha ido la olla. Se me ha ido la olla. Si vas a venir a Málaga, Andalucía, lo que tienes que probar es el aceite de oliva. A ver qué va en contra por ahí. Mira, esto se me había olvidado incluirlo, pero se lo voy a llevar también. ¿Vale? Este es uno de los mejores aceites de oliva del mundo. ¿Ok? Mira, vas a flipar. Si te digo que es el mejor aceite de oliva, te lo voy a demostrar. ¡Ojo! Aquí tengo yo el mío, ¿vale? Yo todo lo que le voy a llevar a mis estudiantes, primero, lo pruebo yo, para que sepa que está bueno. Mira el color. Vas a flipar. Se te va a ir la olla. ¡Se te va a ir la olla! Mira, ¿eh? Ah, ya se ha puesto un poco más amarillo. Verde. ¿Ok? Más allá de la paella, de la sangría, del chorizo... No. Si tú aquí vienes a un bar y pides paella, sangría y chorizo, eres un guiri. Eres un guiri. Tú y yo, si yo voy a un bar y pido chorizo, sangría y paella, soy un guiri. Esto es lo que comemos de verdad los españoles. Y bueno, me queda una última cosa, antes de pasar a lo dulce, que es algo para untar. ¿Ok? Que también lo podemos untar en la regaña. ¿Ok? Algo para untar. Regaña. Regaña. Eso. Esto es una mermelada de Pedro Jiménez. Jiménez. ¿Ok? Es un vino, es una mermelada de un vino, y se hace solo en temporada. ¿Ok? No se hace todo el año. Se hace... Mira, aquí lo pone. Producto de temporada. ¿Vale? O sea, ahora mismo ha sido la recolecta de la uva, hace un par de meses. Y ahora tenemos este producto, que esto es una mermelada de un tipo de vino malagueño. 100% malagueño. Yo sé que a todo el mundo le gusta la comida, pero es que hay gente que es muy golosa. Yo no sé si tú serás goloso o golosa. Pero hay gente a la que le encantan los dulces. Y yo, por supuesto, pues también he traído dulces. ¿Qué te voy a decir? Si te he traído todo esto, pues también voy a traerle dulces a mis estudiantes, para que los prueben. El primero, un dulce muy conocido, que solo se vende en épocas de Navidad, normalmente. Turrón, turrón. ¿Ok? Turrón. Esto es almendra con azúcar. Y esto es muy típico en la época de noviembre, diciembre... Cuando algo está duro, puedes decir, está más duro que el turrón. ¿Por qué? Está más duro que el turrón. Esto es algo que está duro, y cuesta de comer. Esto estaba también, para chupárselo. Está de lujo. Y por último, el turrón es un producto que se vende en toda España. Pero en Málaga tenemos algo muy, 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 muy típico. 100% malagueño. Mira. Las locas. ¡Tarán! Las locas. ¡Oh! Me he olvidado una cosa. Ahora se la voy a enseñar. Es que está dentro de la nevera. Está dentro de la nevera. Se me ha olvidado. Ahora lo sabe que yo lo enseño, pero bueno. Las locas son unos dulces malagueños. Aquí las llaman loquitas. ¿Vale? Esto es básicamente un dulce malagueño. Si vas a Madrid y pides unas locas, a lo mejor no saben lo que son. Pero esto es un dulce que es hojaldre con yema de huevo. Esto está... Espectacular. Espectacular. ¿Vale? Se me ha olvidado enseñar algo, ¿verdad? Digo yo, es que hay poca cosa y aquí, aquí, aquí falta comida, aquí falta comida. Espera, espera. Voy a abrir la nevera, voy a parar el vídeo un segundo y te voy a enseñar lo bueno, bueno. ¿Qué es eso? ¿Eso es queso? Le quería enseñar, pero bueno, sí. A ver, aquí hay poca comida, la verdad. Falta la caballería. A ver, pues mira, son quesos, ¿vale? Y, por supuesto, he traído quesos locales. Pero también he traído quesos menos locales, como es el manchevo. ¿Ok? Este es un queso. Denominación... ¿Dónde está? ¡Ay! No pone denominación de origen. ¡Ah! Porque lo envasan ellos. Pero bueno, esto es un queso... ¡Ah! ¡Mira, sí! Denominación de origen. D-O es denominación de origen. ¿Vale? Esto es de Castilla-La Mancha, no es de Andalucía. Pero, a mí me gusta barrer para casa. ¿Ok? Me gusta enseñar lo mío. Barro para casa. Esta es una expresión muy buena, que la puedes utilizar cuando te gusta presumir de lo tuyo. Barrer para casa. Después he traído quesos de cabra. Porque en el sur de España, en Málaga en concreto, tenemos mucha cabra malagueña. Y aquí tenemos un queso, que por culpa de este queso, me huele toda la casa a pies. ¡Apesta la casa a pies! Este es un queso de cabrales. ¿Ok? Es un queso de cabra. Es un queso azul. Aunque el color no es azul, eso significa la forma en la que está curado. Y es un queso que está muy, muy bueno, pero es un queso muy fuerte. ¿Ok? Más fuerte que el vinagre. Aquí tenemos otro queso, que es un queso curado, de cabra también. Aquí está. Queso Montes de Málaga. Es lo que te he dicho. Me gusta barrer para casa. Y por último, el mejor queso de España. Y no te estoy vendiendo la moto. No te estoy engañando. No te voy a vender la moto. Es el mejor queso de España, de verdad. Aunque no es de Málaga, sí que se hace con leche de cabra malagueña. Pero es un queso de Jaén, Andalucía. Y es el mejor queso desde el 2018 hasta el 2022. Se llama quesos y besos, o la vidia. ¿Ok? Y es un queso que está curado en carbón. Yo no tenía ni idea de qué se podía hacer un queso en carbón. Siempre se aprende algo nuevo, pero esto es un queso curado en carbón. Bien, bueno, pues ya está. Aquí ya no hay, como decimos en España, no hay más na que rascar. ¿Ok? Y aquí ya no hay más na que hacer. No hay más comida. ¿Ok? Pues bueno, chicos, sólo quiero que con este vídeo, no pretendo venderos los productos, sino que entendáis que nuestra gastronomía va mucho más allá de lo típico que se promociona. ¿Vale? Tenemos productos muy buenos. Algunos son de aquí, otros son un poquito de allá, pero por lo general, todo esto, la gran mayoría, son de Málaga. Y nada, básicamente, mañana lunes, aunque este vídeo lo subiré más tarde, porque no me da tiempo, voy a hacer un picnic, voy a hacer un taller de degustación de productos locales con mis estudiantes. Por si no lo sabes, aparte de la Academia de Español, estoy preparando experiencias de turismo idiomático, donde aparte de aprender español, lo que hacemos es hacer actividades culturales, como por ejemplo, visitamos una quesería, visitamos una botella de vinos, vamos a ver cómo se recoge la aceituna para hacer el oro líquido, y bueno, hacemos un montón de actividades, que todos los alumnos me han dicho que tengo que promocionar esto mucho más, porque todos me han dicho que ha sido un viaje espectacular. Y he dicho, ostras, voy a intentar enseñarle a mis estudiantes aquí en YouTube, la comida española, la comida de verdad, la buena, la comida como Dios manda. Y digo, y si algún día te gustaría apuntarte a uno de estos viajes que organizo, que sepas que en la descripción tienes un enlace. Organizo varias ediciones a lo largo del año, alguna en Semana Santa, otra en Febrero, que es el Día de Andalucía, que todavía queda alguna plaza para venir, creo que sólo queda una plaza, si no me equivoco. Otra en Noviembre, que es esta que estoy haciendo ahora mismo, y con el tiempo, pues me gustaría hacer más ediciones en diferentes épocas del año, porque cada edición de este viaje es diferente. Y todo lo que hacemos es productos locales, actividades 100% culturales, clases de español, pasamos la semana en una casa tradicional andaluza, comemos en casa de la gente del pueblo, y hasta el momento, todos los estudiantes que han venido, que ya son dos ediciones y ahora es la tercera, han dicho que ha sido una de las mejores experiencias de su vida. Si eres uno de estos estudiantes, que de momento han pasado por aquí siete, y ahora vienen seis más, escribe tu valoración en los comentarios. ¿Vale? Porque yo sé que he estado mucho tiempo con todos, y sé que es algo que recomendáis 100%. Y nada, no te robo más tiempo, que este vídeo se ha alargado. ¿Cuánto? Pues media hora, ¿no? Casi media hora, nos van a dar las tantas aquí. Pero bueno, yo voy a dejar esto, y voy a prepararme algo de comer, porque tengo un hambre que da calambre. ¡HASTA LUEGO!